Que patrona, ni que nada, así le voy a decir Así se habla, los hombres tenemos que levantarnos, ni uno menos Así que si yo quiero salir, voy a salir y vos te quedas casadita y te quedas cuidados los nenes ahí ¿Me escuchaste? Si te gusta bien y si no, también Ya sabes Así lo voy a decir cuando venga Mercado libre, llave para saber si hay vida después de la muerte Llevaré 10 Mi primito quería jugar a la Xbox, pero no queríamos que jugase Así que le dimos una calculadora y se pasó horas pensando que estaba jugando Es maldad, pura Cuando ya estás en la universidad Y te toca exponer Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Cuando tu abuela domina el 3D Dios me dio este don Y sería un pecado desperdiciarlo La cara de mi vecina cuando salgo a comprar el pan O en el payaso de la fiesta te agarra de ejemplo para sus chistes Me invitaste al show Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás Noticia, roba un banco Y tira el dinero en la calle para desear feliz navidad a la gente No siempre se trata de dinero, Spider-Man ¿Cree que asuste a los niños? Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro, eh Jesucristo A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Tú después de bañarte con agua fría Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¿Cómo preparar el caldito de Thanos en Avengers Endgame? No No Mándame una captura Se llama Bueno chicos, después de mucho tiempo Por fin junté mi dinero Ahora sí, vamos a comprar los nuevos Airpods de Apple Muchos meses después Aguanta ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué pasó? Cuando la persona que te gusta Respira el mismo oxígeno que tú Wow, 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 wow Noticia Héroe anónimo Dona hospital 200 riñones humanos Aguanta ¿Y de dónde sacó este riñón? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? Abandoné la escuela para ser modelo Claro, lucha por tus sueños Hasta el infinito y más allá Que no importa lo que te digan Tú siempre sigue tus sueños ¿Qué es esto? ¡Ay, mis ojos! Mientras tanto, en el baño Modo fácil Modo experto Comienza el caos Que comience la destrucción Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Mira, un político preocupado Por el bienestar de la gente ¿Dónde? Cuando invitas a tus amigos a tu casa Comienza el caos Que comience la destrucción Y un pendejo te pregunta si tiene baño Pues sí, güey, no mames Noticia El brasileño con coronavirus Realizó una fiesta para 30 personas Antes de ser internado Estamos perdidos Estamos perdidijillos Estamos perdidijillos Estamos perdidiji Digidiji friends ¡Planders reacciona! Reacciona ya Noticia Perro reinicia PC por error Y se gradua de ingeniería No lo entiendes Kik Es obvio que mi destino es el éxito Se alquila habitación Preferiblemente a personas Por un demonio es lo que faltaba Uy uy ¿Dónde se esconderá? Es un Superallel Algunos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde No mames güey Cuando te copias de un trabajo Y cambias las palabras por sinónimo Para que el profe no se dé cuenta Guas guas por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Un video más y me voy a dormir 2 AM Trump deja sin trabajo a Elmo Cuando ya soy mayor de edad Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Y mi mamá me da el cinturón Para que yo castigue a mi hermano En la palma de mi mano Cuando terminas con tu novio Pero tienes que esperar 60 días Para cambiar tu nombre en Facebook Novia de Iván Ya no somos novios ¿Por qué me persigue la desgracia? No mames güey Como creen que es Venezuela Como es realmente Yo mando en la relación O en tu novia llega a la casa Mi reina Mi esposa Mi amor La otra también Maldición ¿Por qué estás temblando Vegeta? Oye ¿Me haces un dibujo? Te pagaré Siempre quisiste más a tu ex Que a mí Claro que no A ti nunca te quise Mi crush Mi crush por fin no acepta salir conmigo Un real y auténtico héroe Yo en la cita Me gusta tus memes Eres un puerto superhéroe X-Force X-Force ¿En serio? Sí Hace reír a mi novio ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres ¿Eres feo y pecador? ¿Quién yo? Te ayudamos a que solo seas feo Retiro de jóvenes 7, 8 y 9 ¿Ya ves baby? Esas son ofertas Cuando estoy durmiendo en el salón De lo más cómodo Y el profesor se da cuenta Los pasivos Ni Chucky fue tan cruel Como esta tipa Ah ya entendí Ya entendí Vale ya Cuando publicas un meme Bot recibe tres juas juas Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuando tienes agregada A una persona que publica Bueno memes Eso de vender dulces Quedó en el pasado ¿De qué estás hablando Alan? Barber No manches El futuro es hoy ¿Oíste viejo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!